Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más que tiene relación con la Fórmula 1 y bueno como sabemos esta tiene que ver con el piloto británico Lando Norris porque Lando Norris se va a perder el primer día de esta versión 2022 del Gran Premio Brasil por indisposición y bueno como sabemos el piloto inglés no pudo asistir al primer día de esta nueva versión del Gran Premio Brasil por indisposición pero una indisposición y se espera que volverá para la primera sesión de entrenamiento libre y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno Lando Norris no pudo asistir al trazado de Interlagos en este día jueves para el Gran Premio Brasil al encontrarse indispuesto y quedarse en el hotel todo el día y bueno como sabemos el único sustituto posible que podría tener en el equipo con cuartel central domicilio a Don Woking de cara este fin de semana en el caso de que Norris no se pueda recuperar sería el holandés Nick Debris y bueno la mala noticia para la escudería McLaren arrancaron antes incluso de que den comienzo las sesiones de esta versión 2022 del Gran Premio Brasil con una noticia que involucra a su piloto más importante este año y bueno se trata del británico Lando Norris que no pudo asistir en el día de hoy al trazado de Interlagos o sea el circuito José Carlos Pache y se va a perder el día de la rueda de prensa por parte de la FI y bueno esto es debido a una indisposición luego de haber comido algún alimento en mal estado y bueno desde el equipo con cuartel general domicilio a Don Woking comentaron que se esperan que el piloto se recupere y esté disponible antes del comienzo de la primera sesión de entrenamiento libre y la clasificación en el primer día de este Gran Premio Brasil y bueno la pregunta que surge luego del comunicado de la escudería McLaren es ¿Quién podría sustituir a Norris en caso de que no pueda disputar la carrera este fin de semana? Bueno como sabemos McLaren posee acceso a varios pilotos reserva aunque solo uno estaría disponible y bueno el primer nombre que saldría en la lista para sustituir al piloto británico sería Oscar Piastri y bueno como sabemos el piloto italo-australiano será quien acompañe al británico el año siguiente como piloto titular y sería una oportunidad de oro para debutar con su nuevo equipo y bueno aparte se le suma que a principio de temporada McLaren llegó a un acuerdo con el piloto y con el equipo al pin para que fuese piloto reserva a ello y bueno sin embargo luego de los acontecimientos de esta temporada la opción parece bastante lejana y bueno por otra parte McLaren cuenta con el acceso a los pilotos reserva de Mercedes y todo va a indicar que el único posible candidato para subirse al monoplaza MSL 36 sería el neerlandés Nick Debris y bueno en caso de que dispute este fin de semana Debris se habría montado en este 2022 la mitad de los equipos de la actual parrilla y bueno como sabemos el piloto neerlandés se subió en una sesión de entrenamiento libre también a los coches de los equipos Williams Mercedes-Benz y Aston Martin aparte de haber completado una competencia con Williams en el reciente Gran Premio de Italia y unas pruebas privadas con Alpine y bueno en caso de disputar el Gran Premio Brasil con McLaren sería ya el quinto conjunto en el que pilota en esta actual temporada el cuarto sería en una sesión oficial y bueno con esto me despido adiós que a mi fuera chao